¡Gracias por favor! ¡A la respuesta! 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 Quiero dar las gracias a todos los que libremente eligieron venir a España desde sus países de origen, Italia, Alemania, Polonia, Estados Unidos, Francia, para luchar por unos ideales sin pedir nada a cambio, dejando atrás su país, su familia y sus amigos. La recompensa en muchos casos fue pasar frío, hambre, miedo e incluso morir. Morir por un ideal basado en la libertad y la democracia, algo que en la escala de valores de hoy en día muy pocos estarían dispuestos a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!